Ella sufre por un amor, un amor no correspondido Un amor que tiene ya mucho tiempo sin ser lo que quería Vive muy enamorada de aquel señor que la hizo mujer Con tan solo quince años recién cumplidos faltaba crecer Se miraba al espejo y notaba el cambio de su primera vez Sin notar que iba creciendo aquel retoño adentro de su ser Despertó una mañana y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le dijo estas embarazadas Fue corriendo hasta el colegio y lo esperaba ansiosa Para darle la noticia y él no dio la cara Y voló, voló Y voló, voló Se borró, borró Se borró, borró Porque pájaro que come vuela Siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Se borró, borró Se borró, borró Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor y el abismo Se borró Se miraba al espejo Y ella notaba el cambio de su primera vez Sin notar que iba creciendo aquel retoño adentro de su ser Despertó una mañana y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le dijo estas embarazadas Fue corriendo hasta el colegio y lo esperaba ansiosa Para darle la noticia y él no dio la cara Y voló, voló Y voló, voló Se borró, borró Se borró, borró Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor y el abismo Y voló, voló Y voló, voló Se borró, borró Se borró, borró Y voló, voló Y voló, voló Y voló Y voló Y voló